La Fiscalía General de Jalisco difunde imágenes de dos presuntos participantes en la agresión armada que llevó a la muerte el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Las fotografías fueron extraídas de las cámaras de circuito cerrado de televisión y se trata de un hombre y una mujer. Como parte de estos avances se tienen identificadas a dos personas, un hombre y una mujer, que pudieran tener relación con los hechos que se investigan. Con la finalidad de obtener información verídica que nos permita la identificación de estas personas, la Fiscalía del Estado ofrece un millón de pesos de recompensa para que proporcione datos certeros sobre cada uno de ellos. La dependencia ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información que lleve a la captura de los sujetos. Para Noticier.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.